Hola amigos de Youtube, soy Kevin Milana, y en esta ocasión les traigo algo genial. El Google Busqueda por Voz. Hace poco salió el Google Busqueda por Voz, pero, había salido para teléfono touch como por ejemplo el iPhone y el Mac, y ahora se los traigo para Google XROM. Bueno el link de instalación está en la descripción del video, y por qué digo de instalación? Digo porque cuando entres al link no dirá descargar sino dirá instalar. Bueno, ahora vamos con los requisitos necesarios para que funcione. Tener Google XROM instalado, si no lo tienen también les dejaré el link en la descripción del video. Tener micrófono, puede ser de cualquier tipo. Y, a la hora de buscar por voz, pronunciar bien las palabras, y listo. Ahora les enseñaré a instalar el Google Busqueda por Voz. Primero se van al link que está en la descripción del video. Segundo, le dan click donde dice instalar. Y tercero, cuando lo hayan instalado les aparecerá un icono de un micrófono y un globo de texto diciendo que ya se instaló. Bien, ahora nos vamos a Google y le damos click al micrófono que aparece en la barra buscadora de Google. Luego dirá habla ahora y arriba una barrita que se mueve cuando hablamos, y ahí pronunciamos bien las palabras para que Google no busque cualquier cosa. Y por arte de magia empezará a buscar lo que tú le pediste con tan solo tu voz. No solamente sirve con Google sino que sirve con Wikipedia y otros buscadores que si ustedes hacen click en el micrófono de arriba de todo, les dirá para que buscadores sirven. Bueno, ahora para los que no lo tienen, les enseñaré a instalar el Google XROME. Para eso, se van al link que también está en la descripción del video. Luego, cuando hayan entrado le dan click a instalar y esperan a que se instale solo y listo, tienen navegador nuevo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, suscríbanse, comenten y hagan su beck y suben los comentarios de mi canal. Desde ya agradezco a todos mis suscriptores y amigos, gracias de verdad. Ahora si, me despido y estaría más que contento que este video tenga muchas reproducciones. Nos vemos amigos, hasta la próxima.